que pasa lobos que tal pues estamos aquí en el hamble store donde tenéis esta oferta de tres juegos por 12 dólares el pc simulator building ancestor y patología y arriba como veis bomber crew libre daros prisa porque solamente queda un día y seis horas nada entráis lo reclamáis os darán una clave que os mandan a vuestro correo electrónico y esa clave es de steam entráis en steam ponéis la clave y vuestro para siempre cuidaros sed felices y no olvidéis voy a dar a la luna chao chao no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!